Hola chicos y chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen súper padre, que salgan, coman, que disfruten. A final de cuentas para eso es la vida, para disfrutar sanamente, sin excesos y todo con medida. Fíjense que les subo ahorita esto rápidamente porque siento las ganas de expresarles y comentarles el motivo al cual yo subo la mayoría de mis videos a mi canal sin audio últimamente. Lo que pasa es que ahorita YouTube está muy fuerte con los derechos de autor en cuestión de la música, entonces sí es muy difícil grabar sin que se escuche absolutamente nada de música. Y vivo a un lado de unos vecinos que escuchan demasiado fuerte la música. Entonces sí es un poquito complicado, de hecho en este instante están oyendo ahorita en este momento su música. Está bajita pero llega un rato en el que le sube y sí es incómodo por así explicárselos porque desafortunadamente no puedo grabar como yo quisiera, ni expresarles, decirles sabes que este maquillaje que estoy utilizando es bueno, no es bueno el primer o así preparo el rostro antes de maquillarme o hago esto, hago lo otro. Realmente se me dificulta muchísimo pero ya ando viendo a ver qué hago, a ver si grabo en la madrugada. Siento que sería a la vez un poco complicado, tengo un hijo pequeño, sería un poquito complicado y más que nada también por las luces. Y aparte yo honestamente no me sé desvelar, me gusta mucho dormir, entonces veré la manera en que me puedo acomodar. Solamente se los quería decir chicas y chicos porque a veces me quedo con todo aquí de que quiero expresarles, quiero decirles lo que a mí me motiva. Esto es lo que a mí me inspira esto y más que nada por ahí va la situación. Ahorita voy a comenzar a grabar un maquillaje porque estaba haciendo peinados pero me he dado cuenta que lo que a mí en sí me gusta, me apasiona, me inspira, me encanta y me motiva. Siento así algo inmenso. Las que les gusta todo esto a lo mejor me van a entender. Es grabar y es el maquillaje. Yo vi una cámara y es una adrenalina impactante. Veo las cosas de cosméticos, maquillaje, sombras, todo tipo de cosas y es impactante lo que yo siento. Entonces me voy a enfocar en el maquillaje. Espero en Dios me vaya muy bien. Sigo aprendiendo, sigo aprendiendo técnicas nuevas, sigo aprendiendo de la temática del día a día. Sigo, ¿cómo se dice el dicho? Soy un diamante en bruto que sigue puliéndose. Entonces estamos en eso. Les agradezco, les agradezco a cada una de todas esas hermosas que hasta el día de hoy se toman el tiempo de mirar mis videos, de comentarme cosas súper bonitas. De verdad eso aún más me motiva. Y seguimos aquí echándole todas las ganas del universo, del mundo. Siempre que quieran hacer algo, háganlo, quiéranlo, viendo videos y a lo mejor así estoy aprendiendo yo en cuestión de la edición, de qué aplicaciones son buenas, qué aplicaciones no lo son, cuáles me funcionan más rápidos, más fluidas. Esto del mundo de YouTube y de los videos sí es algo de aprendizaje tremendo, pero créanme lo que cuando quieres, puedes. Y yo soy una de esas que a veces quisiera contarles realmente cómo empezó todo esto y cómo he estado haciendo todo esto. Si ustedes realmente lo supieran, se admirarían y dirían, es en serio, pero algún día se los voy a andar contando. Tengo mucho que expresar, mucho que contar, mis experiencias, mis vivencias. Tengo demasiadas cosas que contarles, pero igual todo a su tiempo no quiero involucrar muchas cosas, pero ahorita por el momento les digo esto es lo que me apasiona, me gusta, me distraigo más que nada, me distraigo, aprendo y me gusta. Me gusta mucho y aquí es donde se olvida uno de los problemas, de las dificultades, porque la vida de nadie no es perfecta. Es en ese momento que yo me encierro prácticamente en mi mundo y ahí es donde yo siento que me siento bien. Entonces les mando demasiados besos, les deseo un excelente fin de semana. Pásensela increíble y voy a grabar, ahorita que es temprano antes de desayunar. ¡Gracias! ¡Gracias!